Y por este tema estamos en comunicación a través de videollamada con Ricardo Undagoitía, él es presidente del Club Suba de Villa de Lina y vicepresidente de la Confederación Nacional de Clubes. Ricardo, muchas gracias por atendernos, buenas tardes. Buenas tardes Juan Pablo, gracias a ustedes por dando esta posibilidad de poder visibilizar la grande problemática que tenemos en los clubes de barrio. Por favor, un gusto. ¿Qué opina de este subsidio que entregó el Intendente Macri? No, primero en particular agradecerle al Intendente, no solamente producto de esta situación en la cual estamos atravesando los clubes este año, sino que el señor Intendente Jorge Macri viene ocupándose y preocupándose por los grandes problemas que tenemos en los clubes de barrio. Es el quinto año consecutivo que el señor Intendente viene entregando un subsidio para los clubes de barrio para paliar esta situación en la cual hoy estamos atravesando. Tuvimos la suerte y la dicha de que esta ayuda económica que entrega el Intendente desde hace 5 años, esta vela adelantó, si bien la daban en el mes de octubre, noviembre, la ayuda esta, producto de este mal momento que estamos atravesando los clubes de barrio, la dio en el mes de julio, agosto, empezó a entregarla. Así que fue una manera de poder apalear la grande problema que venimos atravesando los clubes. Así que muy contento, muy agradecido con el Intendente, porque siempre está ocupado y preocupado por nuestra situación. Así que una vez más, y no solamente a través de este subsidio que entrega en forma permanente de hace 5 años, sino que venimos trabajando a través del presupuesto participativo que nos da a los clubes la posibilidad de poder empezar a trabajar en nuestras instituciones producto de lo que nosotros representamos para la sociedad. Ricardo, me decía que este subsidio lo vienen recibiendo hace 5 años. Obviamente no es fácil subsistir nunca para un club de barrio, pero ahora con la pandemia es todavía más complicado, ¿no? Sí, olvídate que nosotros, los clubes a partir de diciembre, merman todos los tipos de actividades que tenemos. Si bien nosotros dependemos de una cuota social de los vecinos, de los socios, te imaginas que desde diciembre prácticamente no tenemos ningún tipo de ayuda y a partir de marzo que tuvimos que cerrar las puertas, cuota cero de los clubes, cero. No percibimos nada. Así que esta ayuda que viene del Intendente hace 5 años, que la pudo adelantar gracias a ellos que tuvieron la dicha de ver la situación en la que le estamos atravesando, la adelantó y nosotros podemos, a través de eso, empezar a paliar la situación en la cual estamos atravesando. Ricardo, me decía, los ingresos en este momento son mínimos y las deudas se siguen acumulando. Sigue llegando el gas, sigue llegando el agua, la luz, todo, ¿no? Mirá, hay clubes que están contrayendo una deuda de hasta de un millón de pesos. Nosotros, que somos un club barrio, chico, sin el manejo mi club, tiene una deuda hoy de alrededor de los 500 mil pesos. Nosotros sabemos que estamos en una situación muy complicada para poder hablar, ir los clubes después que pase esta pandemia. Nosotros estamos viendo qué hacemos post-pandemia, porque me parece que la situación va a quedar muy golpeada. Si bien los clubes vamos a tener un rol fundamental en la parte social para salir de la situación en la cual vamos a quedar, me parece que deberíamos empezar a ver de qué manera se empieza a ayudar a los clubes a nivel provincial y nacional. Si bien nosotros solamente hemos recibido el subsidio del intendente de Vicente López, Jorge Macri, lo que sí no recibimos nada es de la provincia y de la nación. Es decir, la provincia prácticamente no conocemos la cara del secretario de Deporte. Nosotros somos una confederación nacional de clubes que venimos trabajando desde hace 4 o 5 años en toda la provincia de Buenos Aires y lamentablemente la situación que están los clubes producto de esta pandemia es terrible, terrible. Me imagino, me imagino, además son muchos los empleados, me imagino la gente que vive de los clubes, que trabaja para los clubes, ¿no? Y nosotros que somos un club chico, te expongo el mío por decir de lo que estamos hablando, pero yo en todo el país te imaginas que hay alrededor de 23.000 clubes, 23.000. Solamente la provincia de Buenos Aires cuenta con 9.100 clubes. El Estado Nacional salió con una ayuda que prácticamente no la vio nadie, sin decir casi nadie, de un subsidio de 60.000 pesos que todavía no conozco un club y yo que ando recorriendo la provincia de Buenos Aires, no conozco un club que haya recibido ese subsidio de 60.000 pesos. Así que te imaginas en qué situación vamos a quedar los clubes después de esta post-pandemia. No se olvide el Estado Nacional y el Estado Provincial, que nosotros somos una herramienta fundamental para la contención de lo que va a quedar después de la post-pandemia. Así que por eso estamos trabajando muchísimo a nivel provincial por una ley que tiene media sanción de diputados, que es una ley de asociaciones civiles. Así que estamos haciendo mucho hincapié sobre eso. Ricardo, por último le pregunto, ¿ya estuvieron trabajando en protocolos para la apertura? Sí, hemos presentado, si bien hay un protocolo a nivel nacional, también hemos presentado un protocolo en el municipio, acá en Vicente López y en la provincia, para poder ver de qué manera podamos empezar a ver de qué manera se pueden empezar a abrir actividades que pueden llegar a paliar un poquito la situación en la cual vamos a quedar los clubes. ¿Y tienen alguna fecha establecida? ¿Les dijeron algo con respecto a eso? No, todavía no. Si bien el día 26 habían abierto las actividades al aire libre en la provincia de Buenos Aires, pero se imaginan ustedes que montar un protocolo en un club de barrio, producto de que no tenemos ningún tipo de ayuda económica a nivel nacional y provincial, se nos hace muy difícil. Por supuesto. Si bien el subsidio que el Intendente Jorge Macri le entregó a nosotros es para paliar la situación en la cual estamos atravesando los clubes, se nos hace muy engorroso poder abrir las puertas. Así que yo le pido encariñosamente al Estado Nacional y Provincial que por favor tengan en cuenta la ley 27.098, que ahí contemplan todas las necesidades que tenemos los clubes de barrio y que también contemplen el tema de la ley de asociaciones civiles que tienen media sanción de diputados. Necesitamos tener las herramientas para que los clubes tengan las puertas abiertas cuando pase la pospandemia. Ricardo, queda clarísimo el reclamo y te agradecemos esta comunicación y esperemos que se solucione pronto. Desde ya, muchísimas gracias. Y por último, quiero agradecer una vez más al Intendente de Vicente López por permitirnos participar del presupuesto participativo, que eso nos da una herramienta fundamental para seguir creciendo las instalaciones de nuestros clubes. Así que desde ya, muchísimas gracias a ustedes por dejarnos visibilizar los grandes problemas que tenemos en nuestros clubes. Así que gracias por todo y desde ya a su disposición. Gracias Ricardo, buenas tardes.